No cabe duda que esa revolución que instaló Romeo, eso es merecedor, una vez más de un aplauso. Sí, un aplauso, unir a todos nuestros grandes machateros, llevarlos a escenarios internacionales y sobre todo este que acaba de estar en uno de los premios más importantes a nivel internacional. Está rankeado, pero sigue con la humildad, con la verdad sencillez que lo caracteriza y siempre es un placer recibirlo en algunos aspectos. En algunos aspectos, porque esos zapatos cuentan más de 4 mil dólares, en algunos aspectos. Porque él es humilde en algunas cosas, pero en esos zapatos no es humilde. Pero muy bien puesto. Feliz de tenerlo con nosotros, pero no vamos a hacer la misma entrevista de siempre. Vamos a hacer algo diferente con este artista porque ya viene de escenarios internacionales, premiaciones al lado de Romeo, de tú a tú en el mismo cabellino. Todo eso merece un trato especial. Me dicen los expertos, Alex, que Kiko es uno de los que más ventaja le ha sacado a esa utopía. Yo creo que sí. Vamos con él entonces. Kiko, hermano. Kiko, hermano. Placer tenerte con nosotros. Antes, Alex te va a plantear un asunto. Sí. Plantea, plantea. Nos gustaría para que el público televidente se entretenga y la pase mucho mejor. Tú sabes que en este programa están las mujeres más ranqueadas de la televisión. Si tú estás de acuerdo. Las más bellas y las más hermosas. Y si tú estás de acuerdo. Y la más inteligente. La más inteligente. También así es. Claro que sí, estamos de acuerdo. No hay problema. ¿Sin saber lo que es? Lo que sea. Ok, lo que es. Tú en Tamboril, él es de Tamboril. Sí. Tú en Tamboril, tú dabas serenata. Sí, antes. ¿Es verdad? O sea, que tú eres un experto en serenata. Sacaría Ferreira y yo salíamos a dar serenata. ¿Los dos juntos? Oye. Y pues somos de allá del mismo pueblo. Mira que bien. Pero por favor, necesito ponerle un asterisco a un tema tuyo. Que deberías cantarlo, pero no hay a quién cantárselo. ¿Cuál de los temas? Bandida. ¿Bandida? Sí. El tema bandida no hay a quién cantárselo. De las presentadoras, no. Bueno, pero es que él no lo va a dedicar. Tú lo vas a dedicar como artista, pero no de una manera personal. Lo tiene que cantar porque es uno de sus grandes éxitos. Claro que sí, que lo tiene que cantar. Es bien más tema. Vas a hacerle un tema dedicado a cada una de las presentadoras de este. ¡Menos bandida! Menos bandida, dice Michael. No, menos bandida. Producción que dice bandida, ¿sí o no? Porque es que no es un tema personal. No se va a lo personal. Es un tema como artista. No lo veo bien. Es serenata, pues está bien. Vamos en los romances entonces. Estas muchachas son muy lindas e inteligentes. Muy hermosas, ¿eh? Claro, para cantarle. Ya, ya me convenciste, está bien. ¿Tú eres mujer, Diego? No, no, tranquilo. Vaya que pregunta, como diría una amiga mía. ¡Tierra, trágame! Vamos a ver quién está en la ventana para que tú le cantes su serenata. Así que vamos a tocar. Yo creo que se le puede tocar. Dámeme, dámeme. ¿Quién estará ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuenta lo que tú le vas a cantar a Sandra Verrocán que te está éxito. Sí. Hay que cantarle. Dulce mujer de mi vida. Gracias a mi Dios que te tengo. Con gran dulzura este día. A darte caricias, ven. Lindo. Nunca renunciaré a ti, mi amor. Aunque el amor... Eso es que se me ha hecho cabello. ¡Qué bello! ¡Me gustó ese! ¿Te gustó, Sanduita? Me gustó. Yo te amaré en la otra vida. Mira, mira, señora. Lo que es una mujer que está buena. Mira, mira qué lindo se le ve ese pecho con esa... Con ese detallito. ¡Qué detallito! El diablazo. Cerramos la ventana y vamos a llamar entonces a otra de las presentadoras. Va a ser sorpresa. ¿Tú estás desplazando? Es sorpresa, sorpresa. A ver quién entra. Sorpresa. Y tú te inspiras para dedicarle uno de tus éxitos musicales. Solamente éxito, ¿eh? Solo éxito. No, 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 no. Dí que... Este es el nuevo mío. No, nuevo mío no. ¡Hicks! Vamos a ver quién está atrás la ventana de esta serenata. Ahí está. ¡Epa! ¡El monumento! ¡El duro! ¡El monumento enferma con una serenata! Al monumento hay que cantarle un tema romántico. Y está vestida en un monumento. El monumento, sí, el monumento, sí. Por un beso tuyo. Por un beso tuyo subiría yo al infinito. Bajo las estrellas te juraría amor eterno. Esa boca del monumento bella. Serían castigos los luceros y la luna. Todo el universo ya sabrá cuánto te quiero. Por un beso, por un beso. A la luna te llevaré. ¡Epa! ¡Merecido! El monumento está viviendo un momento de amor. De amor tórrido. El amor de la pareja. Ese tema le pegó perfecto. De amor tórrido. Amor tórrido. Sí, sí, sí. Por dos hombres. Su marido y su bebé. Me asusté. Vamos a seguir recibiendo a nuestras presentadoras. Es que cuando tú hacías tu serenata, tú bebías. Sí. Claro. Porque la serenata va con su traguito. ¿Eh, Alex? Si no, no hay serenata. ¿Tú has participado, Alex, en serenata? Yo he visto dar serenata, pero no, yo no he dado serenata. Pero tú no has estado ahí porque siempre... Sí, yo he estado en coro de serenata. Ah, en coro. Sí, porque yo he estado en coro de serenata. Yo he estado en coro de serenata. Yo he estado en coro de serenata. Hay que beber porque si no la serenata no sale de nada. La serenata es Ari. Sí, a Jari le ha dado serenata. Jari vive en un piso 7, yo he visto. Y le vocenia abajo del piso 1. ¡Voy! Ahí entra. ¿Sabes? Mi amor, no, a mí me han dado de todo. ¿De verdad? Claro. Sí. Jari, te gusta. ¿A ti te gusta? Jari, te gusta de todo, Michael. ¡Ay! Mira. Jari. Jari, ¿qué tal parecido los dos temas que se han hecho hasta ahora a nuestras compañeras? Sí. Muy bien. Acorde. Hay uno que cantó a Sandra, ese me encanta, ese es bonito. Ese es bonito, ese es un pago. Ese es uno que no puede faltar en tus presentaciones. Vamos entonces a ver quién está atrás de la ventana. Como la canción de Juviel, detrás de mi ventana. ¡Juviel! ¡Juviel, güepa! Seguro. Quinto, aconsejate, ve a ver qué tema tú le vas a hacer a Juviel. Mira. Mira, mira. Que no tenga que ver con dinero, que dinero es suficiente ya. Mira, Marco, es una mujer que hace que uno se ponga a beber de mirar. ¿Se ponga? A tomarse un trago. Ah, sí, es verdad. Yo le cantaría a ella. Que me llaman vagabundo, borracho y loco, no importa por ella. Sí. Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y me ha dejado sin mi corazón. No tengo amor. Déjame agarrarte uno a ti. Déjame agarrarte uno a ti. Uno a ti. Marco te puede matar. Marco te puede deshollar. Marco, si te ves. Juviel le gustó su serenata. ¿Gustó la serenata? Sí, sí. ¿Cuál es ese tema que tú te identificas? Los artistas dicen, no, que todos mis temas son favoritos. Pero siempre hay un tema que cuando tú lo cantas como se engranoja la piel y tú lo sientes de corazón. Y la gente te lo pide también en cada uno de tus shows. ¿Cuál es ese tema icónico de tu carrera? ¿Cómo te digo? Mi primer disco, que fue El Verde de Tus Ojos, que fue con lo que arrancamos en 1995. Y en todas las actividades hay que tocar ese tema. ¿En qué momento llegó ese tema a tu vida? ¿En qué momento? ¿Emocionalmente cómo tú estabas? ¿Casado? No, no. ¿Con problemas? Estaba soltero. Soltero. Apenas tenía unos 13 años en ese entonces. ¿13 años, verdad? Cuando empecé a escribir ese tema. Sí, tengo muchas letras ahí que las hice también en esos temas. En ese tiempo. Ve a ver quién está ahí. Ve a ver quién está ahí. Toque ahí. Jesús, María Purísima. Hasta yo quisiera... Hasta yo quisiera darte una serenata, Jenny. A Jenny le vamos a cantar algo bonitísimo. Oye, ¿cómo dice? Ese verde de tus ojos. Ah, sí. Qué lindo. Que en el mundo no aparece ahí, Dios. Sí. Cuando tú miras los hombres, Jenny. Te juro lo compromete, ay, Dios. Síguelo. Mami mía, ven, ven. Que te quiero ver, ay, sí. ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Perfecto ese tema! ¡Duro, duro, duro! Me encantó. Bello, bello. Es uno de mis temas favoritos de Kiko. Sí, sí, sí. Gracias, Kiko. Gracias, gracias a ti. Es una estrella en toda la extensión de la palabra. Gracias, gracias. Y tú como que estás hiper sencilla. No, Jenny, tenías tiempo que si le hicieras serenata porque como vive en Miami en un piso, ¿qué como tiene? ¡Por favor! No le estaban haciendo... Comiendo pastas. Es un piso alto. Está llana. Serenata para la hermosa Jenny Blanco. Y por último, pues entonces, adivina quién está ahí detrás de la ventana. Ten cuenta el tema que va a cantar. Tiene que ser un hicks. Tiene que ser un hicks total. Si es la que yo creo que está detrás de esa ventana, tiene que ser un hicks. No venga tú. No venga tú. Tiene que ser un hicks, Mark. ¡Ay! ¡Abrió la ventana! ¡Ay! ¡La bellísima! ¡Ay, ay, ay! ¡Carolina Aquino! Mira... Ten cuenta, aconseja. Ten cuenta, ten cuenta. Oye, ¿por qué tú tienes que tener cuenta? Mira, yo me voy a ir a estar en el 6. Porque Karolina está viviendo una revolución. O sea, en el corazón de Karolina lo que está pasando es como un volcán bueno, un buen volcán, ¿eh? Dao al diablo el volcán. Tiene que contarle una cosa bonita, limpia, hermosa. No puede ser bandida. No, bandida. No. ¿Pues no? El beso que no le di. ¿El beso que no le di? ¿Cuál? Espera, espera, un segundito. ¡Cállense! Ah, bueno, espérate. No, porque ese es el éxito más reciente. El éxito junto a Romero tiene que cantarlo. Ah, sí. Porque si lo deja afuera... ¡Ay, pues está ahí! Mira. ¡Ay, pero ella tiene los ojos guau. Mira. ¡Tiene los ojos guau. ¡Tiene los ojos guau! ¡Tiene los ojos guau! Vamos, canta esa canción. Que ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás se olvide ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di ¡Bravo! ¿Te gustó, Caroline? Sí Gracias, gracias Bueno, sí Eso viene pronto El año que viene La boda A nosotros Aquí estamos ya todos esperando eso Esa boda Kiko, gracias de verdad Gracias a usted Esta interacción con las presentadoras Y tus grandes éxitos musicales Yo sé que la gente lo disfrutó en casita Pero qué te parece Si pasas donde el titán de la farándula Claro Harry Ramírez Vaya para allá Trátalo bien, Harry Trátalo bien